fuerza y honor el lugar en el que reposo mi cabeza es mi hogar oigo el rugido de la naturaleza vamos misha comienza la cacería una prueba de fuerza ya veo superaré tus expectativas te lo garantizo quieres unirte a la cacería odio esperar lo mío es deambular misha se está impacientando no te recomiendo enfurecer a un oso porque no nos preparamos para la batalla misha mata desata tu ira a devorar a mi lado vamos a cazarlos oigo el rugido de la naturaleza un final apropiado por la horda te casaré en la cara listo para rastrear mi presa se acerca los animales son mi única familia excepto por mi padre los animales son mi única familia algunos creen que cazar con arco y flecha es el máximo desafío para un cazador eso es porque no probaron con un hacha mis más sinceros respetos para el cazador de cocodrilos que quede bien claro todo el botín que saquemos de esto es mío lo necesito por razones de cazador no todos los mok natal son medio ogros de hecho yo solo tengo un cuarto de ogro como mucho tengo la garganta como lengua de bucefalo veo que sabes de mitología sabes quién fue apis y qué me dices de hanuman maldito cerdo la juventud de ahora me han llamado hombre murciélago me han llamado zorro es que nadie entiende que esta máscara es del lobo perdido yo por favor conozco de eso las como la palma de mi qué de dónde salió eso cuando tengo que defender el bastión del señor del trueno de la peste de la alianza no tengo tiempo para luchar contra el hambre por eso siempre como un buen plato de carne desayuno de campeones de la horda que lo que hago con mi tiempo libre es cosa mía esta es mi parte favorita no podría salvarte de un gran cazador ni con toda la provocación del mundo bueno se acabó el recreo volvamos a este giros of the storm o como se llame esto sí que será entretenido de acuerdo mi hacha es tuya si casamos juntos no podemos fallar que empiece la cacería intenta recordar quién es tu enemigo demonio por la fuerza y el honor maestro cervecero saludos cazadora gaslow estás listo loctor hogar valiente ha pasado mucho tiempo desde que estás un poco lejos de las islas del eco no crees tú es bueno volver a verte maestro del acero ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro jefe de guerra es un honor todo listo para que empiece la cacería espero que te hayas preparado viajero claro que sí ven misha guíate por lo que hago no por lo que digo calla o serás carne para osos codo a codo con demonios este mundo es muy extraño demasiado chen vamos llegó la hora de volver a cazar juntos por fin alguien que sabe cazar como sea me perdí en de solas por un tiempo dejando eso de lado no puedo quejarme por la horda mejor concentrémonos en la lucha que se avecina este pequeño tiene espíritu de guerrero me gusta por esto prefiero la compañía de las bestias tu otra vez generalmente prefiero trabajar con bestias pero puedo hacer una excepción me alegra verte bien hermano jefe de guerra será un honor volver a luchar junto a ti me estoy cansando esto sólo podía tener un final fue una buena pelea en la cara las bestias se alimentarán de tus restos misha no sabes de dónde ha salido eso nunca había visto un carnicero tan fácil de deshuesar buen intento chen sigue entrenando los débiles como tú hacen quedar mal a los ogros una cazadora no debería pasar tanto tiempo siendo presa descansa héroe de la horda otra valiente que cae ante mi hacha pan comido perdóname el jefe de guerra Tengo poca salud. Eso estuvo cerca. Gracias. Gracias. Mucho mejor. Tengo poco maná. No tengo suficiente maná. Me falta maná. ¡A ellos! Destrózalos, Misha. ¡A la carga! ¡Ven, Misha! ¡Misha, a mí! ¡Ven, Misha! ¡Misha, conmigo! ¡Ven aquí, Misha! ¡Misha, aquí! ¡Aquí, Misha! ¡Misha, a mi lado! No puedo obedecer. Me pides lo imposible. No puedo hacer eso. Nuestro aliado necesita ayuda. Necesito ayuda. ¡Guerreros! ¡A mí! ¡Rápido! Deberíamos atacar aquí. ¡Que su núcleo desaparezca! Vamos a reclutar algunos mercenarios. Deberíamos atacar este fuerte. Nos vendría bien capturar esta torre de vigilancia. Capturen esto. Deberíamos capturar esto rápido. Recojan esto. Creo que deberíamos recoger esto. Cuidado. El peligro está cerca. Abran bien los ojos. Deberíamos defender este sitio. ¡Defiendan nuestro núcleo! ¡Vamos! Tenemos que defender este fuerte. Que no toquen esa estructura. Deberíamos defender esta estructura. Defendamos esto. Que no caiga. Defendamos esta torre de vigilancia. Esta estructura es nuestro objetivo. ¡Derribémosla! ¡Destruyamos esa estructura! Tenemos que matar a esta cosa. Este enemigo tiene que caer. Nuestro enemigo ha desaparecido. ¡Tengan cuidado! El enemigo se ha esfumado. Abran bien los ojos. ¡Maten a este héroe! Estoy en camino. Llegaré enseguida. ¡Retirada! Tenemos que retirarnos. Saquemos esto de aquí. Vamos a mover esta cosa. Vamos al punto de entrega. Entreguemos esto. Están heridos. ¡A ellos! ¡Ataquemos ahora! Mientras están débiles. ¡Al ataque! Ten cuidado. El peligro se aproxima. Una buena muerte. ¡Ja! ¡Bien hecho! Juntos somos imparables. Tienes heridas profundas. Ve a sanarte. ¿Qué haces? ¡Tienes que sanarte! Este campamento mercenario no será útil. Mi hacha es tuya. Parece que necesitas ayuda. Tengo que retirarme. Debo sanarme. ¿Qué problema? Con colmillos y garras libera a la bestia. Perro sarnoso. ¡Por la horda! Muere, escoria. ¡Échalos de aquí! Te estoy mirando. No puedo moverme. ¡Ja! ¡Bien hecho, compañeros! Sigan luchando. Los estamos alcanzando. Gracias. Lo necesitaba. Muchas gracias. Sigue así. Gracias. Yo me encargo del resto. Muy oportuno. Un final apropiado. ¡Misha! ¡Despedázalos! Sin apuro. Otra cabeza para mi colección. Te casaré. Has cometido un grave error. Nadie escapará de mi venganza. Mis fuerzas se renuevan. Oigo el rugido de la naturaleza. Que empiece la cacería. A que no puedes seguirme el paso. ¡Bruuu! Mis movimientos son salvajes. Que tus cuchillas siempre estén afiladas. Que tus huellas te lleven por buen camino. ¡Por la horda! ¿Qué tal, viajero? Discúlpame. Lo siento. Gracias. Tienes mi gratitud. Buena jugada. ¡Ja! Tú sí que sabes lo que haces. Con eso bastará. Muy astuto. Una sabia decisión. Muy bien. Loctar Hogar. Te casaré. ¿Crees que puedes esconderte de un cazador? ¡Defendamos nuestro territorio! Que la moral no decaiga. Eso es lo que ellos quieren. Cueste lo que cueste. La victoria es mía. Actúo por instinto. Nuestros caminos convergen. Me huelo algo. Por aquí. Deambulo solo. Vamos. El camino es largo. Como digas. Al acecho.